Uno a uno, en estos días, todos los turulenses formamos una gran cadena de solidaridad. En cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, paramos este virus. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Diputación de Teruel La verdad que, como podéis ver, estamos prácticamente solos y la verdad es que, bueno, es algo que nos abruma, ¿no? Y es un momento, pues, para los calandinos, que un Viernes Santo, que se vive con esa devoción, con ese fervor y con ese entusiasmo, pues, bueno, que hoy no se pueda celebrar de la forma tradicional que se hace normalmente. Pues la verdad es que es un chasco, pero, como digo, sobre todo, primero está la salud de las personas, está la salud de nuestros vecinos. Y yo estoy convencido que si todo sale bien, pues al año que viene, pues habrá otra Semana Santa y la podremos celebrar con más, pues eso, más ímpetu y más cariño y más amor que esta. Conjunto con la coordinadora de la Semana Santa, la cual, pues, tengo que agradecerle el enorme trabajo y esfuerzo que han hecho. Decidimos hacer, pues, una Semana Santa, pues, sí, diferente, pero también especial, porque al final nos permite, pues, a todos los calandinos, bien sea desde sus balcones, desde sus terrazas y de sus propias casas, pues, hacer algo tan nuestro y tan tradicional que es tocar el tambor. Y, por lo tanto, pues, la acogida ha sido muy buena, la gente es muy satisfecha y, como digo, pues, siendo diferentes los actos, pues, bueno, también son emotivos y también son especiales para todos los calandinos. y y y y y es una semana santa también para vivirla en recogimiento con la familia para expresar por la fe cristiana que estos días nos da la semana santa y por tanto como digo son unos días diferentes unos días que nos va a permitir como digo tocar el tambor y yo casi incluso te digo pues gente que normalmente pues a lo mejor no tocaba el tambor este año pues por la morriña de no poder tocarlo pues se ha animado y desde sus balcones nos ha enviado sus fotos o sus vídeos como diciendo oye que yo sí que también toco y la verdad es que también un motivo de alegría y de orgullo pues que la gente a pesar de las circunstancias también siga viviendo la semana santa como la vivimos todos calandinos y 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 lo que hemos hecho ha sido de la medida de lo posible pues conservar los actos los horarios a las que están fijadas también esta tarde tenemos la la procesión virtual del pregón y mañana como digo pues a finalizar a la parte de la una y media pues tocarán los tambores nuevamente en calanda a las dos a las dos menos cuarto pues haremos ese rezo vamos en Vicente Ayanegui como gran precursor de la semana santa de calanda para como digo a las dos finalizar uno a uno en estos días todos los turulenses formamos una gran cadena de solidaridad en cada calle en cada barrio en cada pueblo paramos este virus quédate en casa cuídate cuídanos diputación de teruel y